El día de hoy, en la madrugada, en un trabajo interinstitucional, comunidades especializadas de diferentes provincias de la Policía Nacional, conjuntamente con la provincia de la SUAI, por supuesto también el trabajo y el apoyo de la Fiscalía y otras entidades competentes, hemos podido desarticular una banda organizada, dedicada al tráfico de personas y a través de ello al tráfico de drogas, a los robos y a la extorsión. Se han desprendido 18 detenciones, dos en la provincia de la SUAI, y las 16 aquí en la provincia de la SUAI. Se ha procedido a la desarticulación de una organización delictiva por el delito de trata de personas con fines delictivos, un trabajo que ha venido desempeñando la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género a la Mujer y la Familia, en coordinación con la Dirección Nacional de Corte de Inteligencia, y lógicamente, bajo la Dirección Técnica Jurídica de Fiscalía, el día de hoy, en horas de la madrugada, ha desplegado un operativo realizando 10 allanamientos en dos provincias, en la provincia de Loro y en la provincia de la SUAI, dando como resultado la detención de 18 personas de diferentes nacionalidades, ecuatorianos, colombianos y venezolanos. Este operativo se denominó Operativo Libertad. Estas personas, dentro del modus operandi que fueron identificados, pues era liderada por una ciudadana, mujer, de nacionalidad ecuatoriana, quien aparentemente, pues bajo la modalidad de captación, traslado y explotación, utilizaba mucho a grupos vulnerables, como son nuestros niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Este grupo vulnerable, pues era atractivo para ella, para los niños delictivos. Ella lo que sí es trasladar a un lugar muy conocido aquí en el Arenal, donde extendían a diario altas dosis de sustancias sujetas a la fiscalización y de igual manera, pues, esas personas que trabajaban para ella, eran objeto de agresiones cuando ellas ya no querían realizar las ventas en este lugar. Como también algo importante que recalcar, ella tenía un brazo operativo que netamente ejecutaba las órdenes que ella emanaba. Cuando las personas no querían vender, pues ella lo que hacía es direccionaba ataques violentos contra ellos, como agresiones o algunas intimidaciones o amenazas a su familia. Es así que se logró tener varias personas que fueron víctimas dentro de la investigación que se vendrán a profundidad, pues seguirán saliendo más víctimas. Hoy por hoy conocemos que tenemos alrededor de unas 12 a 14 personas que ya se salieron de la organización y estarían en otras ciudades escondidas por el tema de la evidencia que se ha ejercido.